Si nos remontamos al 5 de diciembre de 2012, podemos volver a encontrarnos con uno de los terminales más importantes de la compañía Nokia. Concretamente os hablo del Nokia Lumia 920. ¿Y por qué os quiero contar todo esto? Vamos con la intro y comenzamos. Hace poco han salido unas filtraciones muy interesantes y se dice que a partir de este verano vamos a poder volver a ver el Nokia Lumia 920. En este caso no va a venir con Windows Phone porque Windows Phone como sabéis ya pasó al olvido y se dice que HDM, la compañía que ahora mismo fabrica los móviles de Nokia, porque Nokia hay que comentaros que ya vendió toda la división de móviles y se dividió en dos empresas. Por un lado quedó Nokia y por el otro lado HDM. Y HDM es la empresa que se dedica a la creación y distribución de móviles Nokia. Entonces, según las últimas filtraciones que se han podido ver por la web, se dice que HDM va a sacar un terminal, un Android con el mismo diseño del Nokia Lumia 20. Va a ser una remasterización que va a tener unas características y unos diseños muy locos, muy impresionantes, porque vamos a tener una pantalla con menos marcos de los que teníamos en el 920. Es una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas y unos bordes redondeados. También vamos a tener una resolución Full HD Plus y va a tener una tasa de refresco 120 Hz. Lo que no se sabe es si esa tasa de refresco va a ser adaptativa o no. Es decir, si va a poder ir desde 1 Hz hasta 120 Hz. Hago este paréntesis para deciros que en la descripción tenéis toda la información al completo para que la veáis con más detenimiento. También vamos a deciros que tiene unas especificaciones de gama media, pero media alta. Es decir, va a rendir muy bien porque tenemos uno de los últimos procesadores de la gama media, como es el Snapdragon 7S Gen 2, que no es excesivamente potente, pero sí es lo más potente que nos encontramos en la gama media y que va a rendir para tareas diarias muy, muy bien. También vamos a poder tener un almacenamiento interno de nada más y nada menos que 256 GB. En cuanto a la capacidad de la memoria RAM, pues nos encontramos con dos versiones que van desde 8 GB a 12 GB. Ahora, como ya sabéis, Nokia se caracterizaba por tener móviles con unas cámaras muy buenas. En este caso no va a ser menos y HDM va a crear un Nokia Lumia 920 con una cámara principal de 108 megapíxeles con estabilización óptica y una gran angular con 8 megapíxeles. Pero ahí no queda la cosa porque vamos a tener una macro que aunque no va a ser muy buena, sí que nos va a ayudar a hacer ese desenfoque y tomar unas mejores fotografías. Va a ser de 2 megapíxeles. Ahora sí, os contamos también la cámara frontal, pues ahí nos encontramos con 32 megapíxeles para podernos hacer unos selfies de lujo. También hay que hablar de la batería y no podemos dejarlo atrás porque va a tener una batería muy, muy buena. 4.900 mAh. Que eso no es todo porque tenemos carga rápida y carga rápida de 33 vatios. Carga inalámbrica de 30 vatios. Algo que va a estar genial y que va a estar muy bien. Ahora bien, si le ponéis unos aritos de estos magnéticos, podéis tener carga inalámbrica con baterías MagSafe. Algo muy bueno. Y bueno, para todas aquellas personas que les guste usar auriculares con cable o utilizar micrófonos con jack, lo vais a poder seguir usando porque tenemos jack de auriculares 3.5 milímetros. Se espera que se lance por un precio de unos 520 euros y no sabemos mucho más, pero será algo más caro para la versión de 12 GB de memoria RAM porque el almacenamiento va a ser en ambas 256, así que esto es un poquito lo que sabemos. Os seguiremos contando todas las noticias que vayan surgiendo sobre este Nokia Lumia 920 y también intentaremos ver si el rendimiento es bastante bueno. No sé si le terminaré comprando, pero la verdad es que a mí este diseño me parece súper acertado. Y si lanzan el 920 con Android y que funcione bien, yo creo que puede ser el resurgir de HDMI o de Nokia. Dejadme por los comentarios qué os parece esta noticia y si vosotros os compraríais este Nokia Lumia 920. Nos vemos muy pronto con más noticias.